hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo del telegón celda de telepinceles para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo en el anterior capítulo nos ya hemos explorado el patigo del desierto y nos encontramos con algo peculiar que nada más y nada menos que que eso fue que son más feos que los del teleno es el actual ok no está y más ya más los fantasmitas son la muerte de la parca son más horripilantes en teoría conocemos el patrón de sus seres y acá y le arrancamos el alma es la tercera alma de espectro que obtenemos casi la dejo olvidada casi menos mal que me acabo de dar cuenta en la entrada y ahora sí voy a ya sé que estuve regresando pero es lo mejor que uno puede hacer y no hay ratas de esas no hay ratas espantosas uy pero qué por qué no puedo saltar ahora antes si saltaba claro me caí en esa esquina uy otra vez y listo al fin casi me meto en un bucle y ahora nos transformamos en humano wow nos hemos olvidado de un par de cofres pero luego nos hemos olvidado de un par de cofres pero luego dejémoslo ahí y una vez que ya hemos obtenido esas almas ya podemos ir por esos cofres por ese par de cofres de la entrada que me olvidé por completo pero bueno no importa ahora lo importante es ahora lo importante es wow ah un momento no me acuerdo cuando cogimos la se ve que en el episodio anterior hemos cogido la brújula y no sé y no sé cuál es no sé oh 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 Y listones Y ahora sí No voy a recoger ese corazón Mejor voy a Esperar a que ya Termine Voy a esperar un ratito Hasta que Termine Hasta que esté A un corazón Y utilizo la poción O si recogía dos corazones en el camino No me serviría de nada Esa poción Y la tendría ahí Como De corazón O cosas por el estilo No Nada Nada por aquí Nada por allá Y por aquí ya Y plas Y vámonos Guardamos la espada Eso sí Podemos coger Ah Ya tenemos todo El dinero completo Bueno La ventaja de la GameCube Es que Puedo guardar De esa versión Es que Puedo guardar Es que Un momento Que me interrumpió Ese bichejo Y le tuve que Destrozar La ventaja De eso Es que puedo Esperar a Agastármelos O a Agastarme Las rupias Para así Y Y Esperamos Y Y ¡Plaf! ¿Por qué ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría el trabajo Relámpago? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Vámonos a mirar por acá. Miremos. Ah, sí. Por acá. Está bien. Y plaf. Ya tenemos. Hola, amiguito. ¿Qué me cuentas? Oye. Fue una jugada bastante... Los destrozamos. Y vámonos tranquilamente. Creo que recogí de estos corazones, pero bueno, da igual. Y vámonos a abrir el cofre. Más bombas. Genial. Justamente se me estaban acabando. Creo que estoy incumpliendo mi propia norma. Ah, y casi me devuelvo por la tontería. Abrimos. Y ahora vámonos acá. Wow. Esa estatua de la diosa me suena a algo. Esto me suena a algo. De todas, todas. A ver. Esa estatua me recuerda al templo del espíritu de Locaina of Time. Vamos. De Team Marine de Dos Pingües. ¿Cuál voy a elegir? No lo sé. Ah, no. Mejor a este. Mala suerte. Oh, oh. Mala suerte. Ven aquí, amiguitos. ¿Qué pasó, amiguitos? Bueno. Mala suerte. Ay, qué fastidiosos son estos bichos. Y... Vamos con este coso. No. Pero aquí no. Vamos. Lo vemos. Uno. Y listo, faltaba el otro Y ya, después de tanto intento Al fin podemos, hemos dado por Encontrado, vamos a ver si ese es el camino correcto Hacia donde está el espíritu este Bueno, no hay ratas por ahí Ah, ya, te encontré Y ahora se multiplican Me recuerda al último Poe Del Templo del Tiempo Digo, del Templo del Bosque, que diga Que feo Vámonos Toma, 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 toma Esperamos Vámonos Fijando a puro metro ya A puro Toma, 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 toma Hemos caído con suerte Y... ¡Flap! La última Arrancamos el alma al último Poe Que hay en ese templo Y... ¡Flap! ¡Desapareció! Uy, no se le quemaran las patas De casualidad Vámonos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a caer Y luego Nos transformamos en humano Y apuntando con... ¡El gancho! ¡El gancho! ¡El gancho! ¡El gancho para que aprenda! A ver... A ver... Si logro coger... ¡Sí! Lo que recogerlo Y así fue donde... Ya salí del templo Y ahora... Ya se abre la puerta principal ¿Crees que ya se acabó el templo? Y abrimos la puerta De lujo, ¿no? Y llegamos Y... ¡Flap! 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 Bueno, tocará así Y abrimos A ver Un mapa Genial Bueno, no pasa nada No pasa nada Con que... Me haya olvidado Unas o dos O dos cofres ¡Uy! ¡Oh, oh! Me tengo que salir de aquí Y me quito Me quito Me quito Que me quito Me voy para el quito Me quito Y me voy para el quito Y... Ahora sí Vámonos A abrir el cofre Una pieza de... ¡Una pieza de corazón! ¡Hemos completado un contenedor! ¡Hurra! Y aumentamos la vitalidad Por completo Vamos a ver si alcanza a llegar O morir en el intento ¡Listo! ¡Listo! Ahora... Ya... Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Vamos para allá Y... ¡Flap! No, parece que no hay nada Entonces me voy por la puerta Y sexto sentido dice que... Aquí no puedo hacer nada ¡Vamos! ¡Vámonos a lo seguro! A ver... ¡Vámonos a lo seguro! Y... La... Uy, casi me caigo. No, dejémoslo ahí. Aquí no hay nada. Por seguridad. No, nada. Y ahora... ¿What? Bueno... Llegamos acá sin rompernos la crisma. Y... Aquí estamos. Aquí estuvimos. Máximo esfuerzo. Vamos a ver. No, no. Nadita, nada, nada. Bueno. No diría eso. Una llave pequeña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ahora sí. Y abrimos la puerta. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Toma. Tranquilo. A ver si esa rata... Le eliminamos. ¿O qué? Queda... Vamos a coger este coso. No estamos pesando. De aburrimiento. Pero bueno. Esto me encargo yo. Adiós. Adiós, rata. Y... Uy, casi. Casi me... Casi... Casi... Casi termino. Y ahora... Hay ucayayayas aquí. Y... Y... Y vámonos. Y... Por supuesto. Y tenemos a la ucayaya justo a tiempo. Uff. Por fin fuera. Anda, pero si es el joven del otro día. Me alegro de volverte a ver. Vamos a seguir el viaje juntos otra vez. Llámame cuando quieras salir fuera. Por supuesto. Y tenemos la ucayaya. Y listo. Pero antes de nada... A sacerne de esos insectos. Hasta que llegue el último. Y así acabamos con ellos de una sola vez. Y vámonos a cerrar esa puerta. Hay un insecto persiguiéndome, pero... Ya pasamos para acá. Y listo. Bueno. Me voy a despedir, pero... Vamos a dejarlo por... Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día... Continuamos. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón. Me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es una de mis videos. Suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.